¿Qué estás haciendo? Dibuja un mapa del bosque con todos los sitios donde algún niño ha dejado su huella. Descubre los secretos del lugar más misterioso del bosque. ¿Qué sitio es este? Parece una especie de aldea. Cruza al otro lado. Hoy, en el especial El Bosque de Craig, en Boeing.